Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Os quiero saludar aquí a los presentes que habéis tenido a bien, a pesar de las cuantiosas actividades que tenemos organizadas esta semana y que organizan otros colectivos, asistir a esta jornada sobre las vías verdes. Que vienen a presentarnos Manuel Rodríguez, de la Asociación Asedeca, y Francisco Meriño, de la Asociación En Contramano. Es una charla muy arraigada en este territorio, puesto que vienen a hablarnos del ferrocarril y de las antiguas vías que transcurrían por nuestro municipio y nuestro entorno, así como poderla rehabilitar y convertirla en un turismo activo, que estamos cadentes en esta zona. Sin más demora, darles palabra a ellos dos, que son los que realmente saben sobre este tema y los que nos van a ilustrar a lo largo de esta jornada de la forma más adecuada posible, para que se entrenen todos los presentes, así como aquellos que nos siguen a través de radiotelevisión de Nerva. Los conferenciantes que os hablarán del pasado y de la historia vendrán en días sucesivos y nosotros lo que pretendemos hoy es darle, con una pequeña introducción histórica, luego una visión de futuro. Lo primero que querría era situaros un poco en por qué está aquí Manolo de Acedeka, Asociación Semillana en Defensa de los Caminos Públicos, y yo que soy de una asociación ciclista. Y es por esto. Esta imagen que veis ahí es de una foto tomada en febrero de 2021 de una estación que se llamaba La Riguela, que estaba en el ferrocarril que iba desde Minas de Cala a San Juan de Analfarache. A finales de mayo de 2021 lo que quedaba de la estación era eso, porque alguien cogió y la destruyó, ¿vale? Destruyó un patrimonio, sepultó un kilómetro y medio de vía, tiró los escombros al río, en fin, cometió varias infracciones, ¿no? Entonces, a raíz de ese hecho vandálico, pues, las asociaciones a contramano, a SEDECA, la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía y Ecologistas en Acción, pues, nos pusimos de acuerdo para intentar que eso no volviera a ocurrir y que esas vías mineras tuvieran un futuro, ¿no? Entonces, nos planteamos tres objetivos. Lo primero era la protección del patrimonio, del patrimonio industrial de estos ferrocarriles. El segundo objetivo era la restauración y protección medioambiental. Y el tercero era su conversión en vía verde, ¿no? Darle un uso que sirviera como infraestructura turística o de desahogo para la población y también como infraestructura de conexión o de emergencia, puesto que ese camino atraviesa toda la sierra siguiendo el río Rivera de Huelva y se puede utilizar también como infraestructura de emergencia, ¿no? En estos tres años, sobre todo el primer año, fue muy activo en reuniones con los 18 ayuntamientos por los que pasaban esos ferrocarriles. Estamos hablando no solamente del ferrocarril de Minas de Cala a San Juan de Analfarache, sino de su ramal a Santa Olalla también, y el ramal desde Peña de Hierro hasta Minas del Castillo y luego Ronquillo a Empalme, y también del ferrocarril de Analfarache a San Juan de Analfarache. Entonces, entre esos dos ferrocarriles se tocan 18 municipios. Pues nos reunimos con los 18 ayuntamientos, en todos se aprobaron mociones o declaraciones institucionales. Yo creo que en Nerva fue declaración institucional, creo recordar, pero no me acuerdo ahora mismo muy bien. Nos hemos reunido con las dos diputaciones y con los cinco grupos parlamentarios de la anterior legislatura. Y luego hemos hecho marchas, exposiciones como esta que veis hoy aquí y otra serie de cosas para darle promoción a esto. Con las administraciones se llevan periódicamente reuniones para poner esto en marcha y que sea en un futuro Vías Verdes. El camino es tedioso y largo, pero va avanzando poco a poco. Bueno, pues ya le voy a pasar la palabra a mi compañero, que os va a hacer una breve introducción de lo que fueron estos ferrocarriles. Vale. Bueno, de acuerdo. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el entorno físico de estos ferrocarriles, aunque parte de ellos ya lo conocéis porque estáis en el meollo de la situación. Los ferrocarriles que nos conciernen a nosotros, los que estamos tratando de apoyar, forman parte de una serie de minas que estaban en la parte norte de Sevilla, perdón, de Huelva y en la parte oeste de Sevilla. Bueno, estas minas pues eran antiguas, ya se estaban explotando, algunas de ellas tienen incluso actividad minera en el tiempo de los romanos y luego pues empezaron a tener un auge a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX pues empezaron a tener ya una explotación más industrial. Aquí pues nos vamos a centrar en estas minas que son las minas de Cala, las minas de Teuler en Santa Olalla, las minas Peñas del Hierro que están obviamente aquí en Herva, las minas de Castillo de la Guarda y ya puramente sevillanas las minas de la Caridad en Aznalcoyer. Algunas de ellas, como por ejemplo la de Aznalcoyer está otra vez intentando ponerse en marcha. ¿El problema qué había? Pues que este mineral había que transportarlo a lo largo de los caminos y había que llevar este mineral que en un principio se hacía con un medio bastante rústico. Aquí tenemos algunas fotos como por ejemplo de la mina de Cala, podéis ver el entorno, un entorno muy rudo. Esta es la mina del Coto de Teuler que ya en este caso es una foto más reciente con la mina con una corta aunque en principio fue con un túnel, la mina Peña de Hierro que ya la conocéis y la mina del Castillo de las Guardas, la mina de la Caridad y una peculiaridad que son las canteras de granito. Es decir, no es una mina, sí son minas, son unas minas en las que se saca mineral de granito con el que se hacían los adoquines que tanto en Huelva como en Sevilla pues han pavimentado nuestras calles desde hace mucho tiempo y estas minas también de alguna forma terminaron participando en el tema del ferrocarril. Estaba claro que ese mineral pues iba antes a lomos de mula, en carros, incluso se daba el caso de que iban en camellos. Hay un cordel, hay una vía pecuaria que le llaman el cordel de los camellos en recuerdo al tránsito que había de camellos que se utilizaban para trasladar el mineral. Una ocurrencia, alguien trajo los camellos de África y estuvieron trabajando. Luego también voy a hablar de la ubicación y descripción del trazado de estos ferrocarriles y los patrimonios asociados a estos ferrocarriles. Bueno, aquí está otra vez la ubicación de las minas y tenemos que estas minas empezaron a hacerse unos ferrocarriles. En este caso fue el primigenio, el primer ferrocarril que iba desde las minas de Cala hasta Sevilla, no hasta Sevilla capital, sino hasta San Juan de Nafarachi, porque el mineral lo descargaban en el mismo río que había un embarcadero muy bonito, muy interesante, y allí pues se hacía el trasiego a los barcos que luego ya pues iba a donde tuviera que hacerse. Fue el primer ferrocarril, pero luego empezaron a añadirse otros ramales. Este otro que hay aquí es, aunque lo lleva otra empresa que era la que explotaba las minas en la Alcoya y no tenía que ver con el de Cala, pero también forma parte del recorrido que nosotros estamos intentando promover. Y este curiosamente se llegaba hasta Sevilla donde también descargaban el río, pero en un río que ya nadie conoce, en un río que la parte del río que ahora mismo pasaría pues junto al campo de la Feria de Sevilla y ahora mismo lo que hay es una carretera. Eso se cegó y entonces el embarcadero de mineral que había ahí lo tuvieron que trasladar también a San Juan de Alnafarachi, modificar la vía y al final San Juan fue el receptor de los minerales de esas dos minas. Otro ramal, este de aquí, el de las minas de Castillo de las Guardas, las minas mirables, que hicieron un tramo que se unía en la estación del empalme del Ronquillo y aquí utilizaba el ramal principal. Otro más, más tarde la mina Teuler se sumó a esta red de vías haciendo un ramal que iba desde las minas de Santa Olalla, desde las minas de Teuler que estaban en Santa Olalla de Cala hasta Zufre, donde también había un empalme que era la estación de Zufre. Y luego después, aquí hay un pequeñito tramo que es muy curioso, no es significativo, son seis kilómetros, pero fue que las canteras de granito que había habido antes dijeron, bueno, este mineral tenemos que llevarlo, perdón, este material de estos adoquines tenemos que llevarlo de la forma mejor que hasta ahora en carros y en burros. Y dijeron, pues vamos a hacer un ramal que podamos nuestro mineral, nuestras adoquines utilizar el recorrido de este día. Pues esa es la red de vías que nosotros estamos intentando recuperar y... Ah, perdón, perdón, es verdad, me vaya a fusilar, es cierto. Y bueno, Nerva. Estaba jugando la vida. Pero mira, estaban atentos, eso me gusta, me estaban escuchando por lo menos. Pues sí, es cierto, es verdad, que falta otro tramo que además fue muy curioso porque fue muy polémico, porque es el tramo que va desde Nerva hasta el Castillo de las Guardas, desde Nerva, no desde Nerva, de las minas, Peña de Hierro. En días próximos está anunciado que va a venir una persona que es muy conocedora de todas, dos personas que van a hablar de todo lo que hubo detrás de ese ramal porque se luchó en el principio por que el mineral fuera directamente a Huelva, pero utilizaron el ferrocarril, el ferrocarril de la mina de Río Tinto que tenían que pagar un canon, el canon que se lo incrementaron bastante abusivamente, ciertas disconformidades con el peso del material que salía con el que llegaba, de la calidad del material que salía con el que llegaba y al final dijeron hasta aquí. Parece que los engañaban. No, es que yo he querido ser fino, he querido ser fino. Entonces, yo dije hasta aquí y entonces dijeron vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trazo de ferrocarril de unos veintitantos kilómetros que llegue hasta las minas del Castillo de las Guardas y ahí utilizamos también el resto en condiciones mucho más favorables que las que le marcaban las ingleses, estas eran empresas españolas, y así se hizo este derramar. Ya he dicho que en días próximos van a haber una persona que va a hablar largo y tendido de esto. Pues bueno, cosas simbólicas, la inauguración, la inauguración del ferrocarril. Este fue el tren que salió desde San Juan del Nafarach y llegó hasta Cala, que veréis que había también vagones de pasajeros, es decir, que no solamente era un ferrocarril minero, de ese tema también se puede hablar mucho. o el día que hicieron la inauguración del ramal de Teule a Santa Olalla, desde Minas de Zufre a Santa Olalla. ¿Qué pasó con esto? Una obra de ingeniería terrible. Tuvieron que hacer desmontes, trincheras, terraplenes, taludes, túneles, viaductos, puentes, pontones, alcantarillas, tejándoles, estaciones, cocheras, talleres y casillas de mantenimiento. Es decir, eso fue una obra ingente y estamos hablando de 1905, donde los recursos en aquel momento técnicos no eran como los que tenemos ahora. Y todo ello, por supuesto, con el conjunto del material suplementario, de cambio de agujas, vías, es decir, fue una obra ingente que efectivamente tuvo su representación, pues, por ejemplo, en estos túneles. Aquí, estas fotos son de 1905. Las hizo un fotógrafo de Huelva, Diego Calles, que tenemos una colección de fotos que nos ha llegado a nosotros casualmente por un álbum que se hizo a raíz de esto con una colección fantástica de fotos. Su nieto, Diego Calles, es conocedor y le hemos cedido las fotos porque tiene un derecho de alguna forma de que esas fotos también las utilicen. Y es más, Diego Calles va a venir a hablar también en otras charlas que se va a dar aquí de lo que es la fotografía antigua. No se va a centrar en el ferrocarril, sino la fotografía antigua de Diego Calles, de su abuelo, en la provincia de Huelva. Diego Calles el martes 2 de julio. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de túnel, el túnel de la Cervera, 500 metros de túnel. Si veréis, en la primera parte sí tiene las techos, pero el resto del túnel es de roca viva, sin ningún tipo de refuerzo y está perfectamente igual que cuando lo hicieron hace 120 años. Es increíble cómo se ha conservado. Las obras, bueno, pues aquí veis estos taludes, la máquina aquí, los puentes que se tenían que hacer. Aquí tienes más obras, pues fijaros, fijaros, este puente que hay aquí para pasar desde aquí hasta este punto, pues tenían que hacer unos taludes, tenían que hacer unos apoyos del puente, el puente propiamente, y luego después salir aquí haciendo unas trincheras, unas trincheras excavando el terreno. O esta parte de las tallizcas, un terreno abrupto de roca, dura, y que tenían que ir pasando paralelo a la ribera del Huelva. O este puente maravilloso del puente del Burro, era un son. Está todavía tal que sí, le falta lo que es el suelo del puente. Un patrimonio que estos puentes están en la parte de Calas. Estos túneles en la carretera de Badajoz, cerca del Ronquillo. Una estación, las estaciones, todas las estaciones eran iguales. Esta era la de Guillena, pero la de San Juan era igual, todas eran iguales con pequeñas modificaciones según adaptada a la necesidad del sitio, pero en el mismo plano. Desgraciadamente, muchas de ellas se perdieron porque en el momento no les consideran el interés. La estación de San Juan, y este es el cargadero de mineral en donde en San Juan del Nafarache se llegaba todo el material. Era una obra de ingeniería en hormigón armado hecho por Juan Manuel de Zafra y fue pionera en su momento y había mucha desconfianza porque esto funcionaba, porque o se sacían de madera o se sacían de hierro, en hormigón nada. Bueno, pues aquí tenéis el mecanismo con el que se descargaban los barcos, que también es de fabricación española. Mariano del Corral, una empresa de Bilbao, hizo todo el mecanismo como este, más los vagones, tanto para el transporte de mineral como para el pasajero, lo hizo esta empresa de Mariano del Corral. Aquí tenéis otra imagen y realmente era una preciosidad. En su momento lo echaron abajo porque no le daban el valor que le dan a él mismo. Bueno, ¿qué pasó con ese tren? Sí. Pues con esos trenes que llegó un momento que el tren funcionaba si era rentable. Si era rentable, pues seguía funcionando, si no, pues tenían que cerrarlo, cosa que pasó. En los años 50 hubo unos problemas que la empresa dijo que no seguía con el tren y hubo un proceso que ahora mismo no vamos a entrar en detalle, que terminó el Estado asumiéndolo y el Estado en la década de los 60 para un trazado y para los 70 para el otro levantó el ferrocarril. Es un patrimonio que todavía queda bastante hay que proteger y damos la voz de alarma. Es necesaria la protección como VIC que hemos solicitado y abogamos que al mismo tiempo pueda utilizarse como vía verde. ¿Cómo están actualmente las minas de Cala? La estación está aceptablemente bien. Se salvó, pues, porque se utilizó como oficina. En Cala estas casillas eran casillas de peones de vías que cada dos, tres kilómetros había una casilla donde vivían unas familias y se encargaban diariamente de revisar el tramo que les correspondía de vías para ver si había roturas o caídas de piedras o cosas y las reparaban. Y, bueno, los puentes pues los puentes están sin tableros es un riesgo pasarlos. Están muy bien las estructuras pero los tableros los vandalizaron o las estaciones que algunas de ellas están ya en franca en franca o franca decadencia o como este caso debajo del agua de un pantano. La estación de Zufre ahora mismo la podemos ver porque con la sequía ha emergido pero ya está otra vez volviendo el agua a recuperar y ya está el agua otra vez casi como ahora y dentro de poco esperemos que de la sepultada. Claro. El viaducto. Bueno, esto es solo como está la estación y espacios de almacenes, talleres y cocheras de logomotores del castillo de las guardas es quizá el conjunto junto con la estación que está aquí es el conjunto que es más interesante como unidad donde se dan todos los elementos del ferrocarril las minas cercanas la estación los talleres en fin aquí el día que el ayuntamiento pueda hacerse cargo va a ser un día maravilloso o este puente este puente está a un kilómetro de esta estación es una preciosidad un viaducto que ahora mismo está utilizándose por la reserva de los animales y lo están utilizando pues para el tránsito de sus vehículos pero el puente es una maravilla o el puente de las ramas que como yo digo es el puente que une que une Sevilla con Huelva porque la parte esta de aquí pertenece a Huelva a la provincia de Huelva y la parte de aquí es Sevilla Nerva y el Castillo Nerva y el Castillo y sería maravilloso que podría servir de eneso de unión pues para ese proyecto que estamos hablando de Vía Verde pues Manolo ha hecho una pequeña reseña de lo que fueron estos ferrocarriles y más o menos el estado en el que se encuentran ahora y ahora vamos a hablar del futuro que nosotros queremos en nuestro proyecto y que y que de momento comparten los 18 ayuntamientos de estos pueblos lo que pasa que es un trabajo que va a requerir tiempo y tal fijaros nosotros lo que lo que queremos para estos ferrocarriles es que se conviertan en Vía Verde y aquí creo antes me han comentado algunos de los asistentes que son de Valverde del Camino y Valverde del Camino tiene una Vía Verde que llega hasta Triguero o San Juan del Puerto hasta San Juan del Puerto y aquí cerca en la zona de Río Tinto hay también 6 o 7 kilómetros dentro de Vía Verde para que nos demos cuenta un poco de lo que puede significar una Vía Verde bien gestionada por las administraciones para un entorno os he traído unos números si os fijáis en estos datos que yo he sacado de prensa y no voy a decir que sean ciertos porque los he sacado de la prensa y pueden ser ciertos o no en 2019 quitando las visitas a la aldea del Rocío que fue de un millón de personas y que está relacionado muchos con la propia peregrinación en sí es decir no se visita expresamente a la Virgen sino que es una cosa de devoción el sitio que más se visitó en la provincia de Huelva fue el Muelle de las Carabelas con 255.000 visitas en el año 2019 coincidía que era el 25 aniversario y hubo muchos actos también y el siguiente la Gruta de las Maravillas aquí cerca en Aracena 174.000 en Sevilla capital la Catedral y el Alcázar cada uno independientemente tuvo dos millones de visitas el Museo de Bellas Artes 400 y pico mil la Iglesia de El Salvador 300 la Maestranza y el Museo Taurino 370 y tantas mil el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 264 quedaros con el número 264 ¿vale? y en el anterior 255 son números parecidos ¿vale? yo llevo mi idea ya ahora vais a ver por qué ¿no? todo lo demás en Sevilla capital por debajo si nos vamos a la provincia fuera de Sevilla capital lo que más se visitó fue la ciudad romana itálica de Santiponce 168 bueno pues en la zona sur lindando con Cádiz de la provincia de Sevilla entre Sevilla y Cádiz hay una vía verde de 36 kilómetros que pasa por 5 municipios Puerto Serrano Coripe Montellano Olvera y no me acuerdo cuál es el otro ahí lo pondrás ¿vale? el coronil 36 kilómetros esto lo gestiona una fundación la fundación está los patrones de la fundación son fundamentalmente la diputación de Sevilla y la de Huelva y en menor medida los cinco municipios pero fundamentalmente los patronos son las dos diputaciones según unos contadores automáticos que se pusieron a finales de la década pasada en muchas vías verdes de España esta vía verde tuvo unas 300.000 visitas más que cualquier cosa de la provincia de Sevilla fuera de la capital y más que cualquier sitio en la provincia de Huelva quitando el rocío ¿vale? eso implica si lo dividís entre 50 fines de semana 50 semanas más o menos son unos 6.000 visitantes a la semana entre viernes, sábado y domingo porque en medio de la semana va muy poca gente porque todavía no tenemos algo de lo que voy a hablar luego que es el turismo que viene de Europa hace bicicleta o hace senderismo o algo de eso eso nos falta todavía por explotar 300.000 bueno esa vía verde he dicho que son 36 kilómetros nosotros de lo que estamos hablando es de un proyecto de 175 kilómetros de vía verde que según como lo mire o salen de Sevilla y van a Huelva o al revés o vienen de varios pueblos de Huelva y van hacia Sevilla como lo queramos como lo queramos ver 175 kilómetros toca 18 municipios 2.000 kilómetros cuadrados en la superficie de esos municipios aunque obviamente hay incluso municipios que a veces están más cerca de la vía verde que el núcleo urbano de uno que sí lo tiene por su trazado eso pasa por ejemplo en la Algaba que estamos cerca de Sevilla el núcleo urbano de la Algaba está más cerca que se altera por ejemplo de lo que sería el ferrocarril por decir algo pero bueno nosotros nos centramos en esos 18 850.000 habitantes si quitamos Sevilla Capital serían unos 150.000 ¿vale? porque 700.000 es Sevilla estos son fotos de la vía verde que os he dicho antes la vía verde de la sierra entonces las estaciones como estaban hace 25 años pues estaban como las que ha enseñado Manolo solo quedaban los tabiques y sin embargo ahora tres de las estaciones están rehabilitadas como hoteles-restaurantes y otra de ellas está rehabilitada como un centro de interpretación yo me he quedado en dos de esos hoteles y normalmente hay mucha gente que va y pasa el fin de semana en ello porque vas estás allí un par de días y un día tienes por un lado otro día tienes para otro visitas el pueblo compras aceite ¿verdad chispita? ¿sabes? ella es mi mujer bueno pues luego tenemos también empresas de alquiler de bicicletas se hacen también actividades al aire libre como visitar Peñón de Zaframagón que es una buitrera que ahora es más conocida porque hay mucha gente que lo conoce porque va allí ¿no? bueno estas son fotos actuales de cómo están esos 175 kilómetros vuelvo a poneros ahí el puente del Jarrama que ya os ha mostrado Manolo aquí de abajo tenéis la foto de Minas del Castillo esto es un túnel aquí hay una estación que no está mucho peor que aquellas que ahora son hoteles ¿no? y esto ahora esta estación ahora es el centro de información de Jerena al interior de un túnel el puente del Burro ¿vale? de estos 175 kilómetros hay 9 kilómetros y medio que son vía verde y son en el término del ronquillo el ronquillo tenía dos estaciones y curiosamente la vía cayó en la costa del pantano de la Minilla cuando se expropió para hacer el pantano de la Minilla expropiaron la vía ¿y qué pasa? ¿qué pasa? que ahora era gestión de Masesa entonces el ronquillo consiguió hace unos 10 años consiguió que se que un contrato con Masesa que le cedió por 25 años el uso de la vía y construyeron una vía verde una de las estaciones la han hecho una recreación sobre ella y ahora es un hotel restaurante ese hotel restaurante si alguno de vosotros quiere ir a comer un domingo tiene que reservar miércoles y son solo 9 kilómetros y medio de vía de vía verde ¿vale? bueno ¿qué ventaja tenemos nosotros sobre la que yo os he puesto de referencia? aparte de todo eso pues que tenemos justo en la parte sur el área metropolitana de Sevilla que tiene un millón y medio de habitantes eso es lo que le da el éxito a esos 9 kilómetros y medio es que está a 25 kilómetros de Sevilla a 25 minutos está a 38 o 40 kilómetros pero está a 25 minutos entonces por eso hay tanta tanta afluencia de público ¿no? entonces el hecho de tener aquí el área metropolitana con un millón y medio de habitantes hace que los posibles clientes por decirlo en plan negocio de esas vías verdes estén justo al inicio de ellas no tienen que desplazarse ¿no? fijaros aquí una cosa os he puesto en tiempo lo que se tarda de llevar de llegar de Sevilla o desde Jerez a la vía verde esa de la Sierra Sur la que os he dicho que tiene 300.000 visitas y he elegido Sevilla y Jerez porque son los dos núcleos de población más grandes ¿vale? entonces veis que el sitio más cercano está a una hora y casi 10 minutos de Sevilla y en el caso de Jerez a una hora y el más lejano a una hora y media a una hora y pico ¿no? si hacemos lo mismo con estos trazados veis que el sitio más alejado que es Nerva se tarda una hora y diez en coche lo mismo que al sitio más cercano de la otra y los puntos intermedios es que bueno el inicio yo he puesto 0.10 porque pone algo podría haber puesto 0 ¿no? o el ronquillo está a 34 minutos Arnalcoya a 37 Santa Olalla a 49 y Cala está a una hora ¿vale? o sea que tiene mucha más ventaja que aquella si se llegara a materializar ¿no? ¿esto qué posibilitará? pues que estos millón y medio de habitantes haya mucha gente que intente utilizarla ¿no? ¿qué otra ventaja tenemos? y es eso esa línea azul que veis aquí se llama Eurovelo 1 y Eurovelo 1 toca estas vías verdes en tres sitios uno de ellos es Nerva por aquí creo que ya han señalizado o Eurovelo 1 si no están próximos a señalizarlo por Cala ya la han señalizado y Santa Olalla ¿qué es Eurovelo 1? Eurovelo 1 forma parte de la red cicloturista europea Eurovelo 1 viene desde Cabo Norte Cabo Norte en Noruega pasa por Huelva y coge la costa atlántica hasta Cabo San Vicente y termina en Lisboa ¿no? entonces ese trazado ese trazado con ese nombre nada más ya es conocido en toda Europa Eurovelo 1 los cicloturistas europeos lo conocen y lo ven en los mapas porque hay una página que se llama Eurovelo igual que hay una página que se llama Vías Verdes que en inglés Greenways Greenways Caminos Verdes y que la hay en otros sitios ¿no? y un detalle importante el cicloturista europeo medio no el español el cicloturista español no es lo mismo que el cicloturista europeo el cicloturista europeo medio gasta más que el ciclista convencional europeo medio por día y además lo hace de una forma distribuida no es como el turista convencional a veces va a una ciudad se lo gasta todo en la ciudad o de otra manera ¿no? y el cicloturismo en el año 2014 en Europa movió más dinero que el turismo de crucero son datos importantes pero cuando pensáis y pensemos en Europa excluirnos a nosotros nosotros para esto no estamos en Europa el cicloturista español pues se coge dos alforjas y va a hacer el camino a veces rápido en plan hasta donde llega y el cicloturista europeo medio pues a veces o con mucha frecuencia tiene una bicicleta eléctrica de cuatro o cinco mil euros y le gusta sentarse en una mesita con un manté comer bien y beberse un buen vino y dormir en una cama buena ¿vale? son conceptos diferentes y tenemos que fijarnos en ello para atraerlo ¿vale? bueno si esto se fraguara tendríamos un flujo de personas que o sea estas vías verdes le darían mucho más atractivo a Eurovelo porque ahora mismo Eurovelo por ejemplo no pasa toca la provincia es que no pasa por la provincia de Sevilla pasa por el rejar de la Jara nada más entonces este río verde le darían más atractivo a Eurovelo hace poco estuvimos reunidos Manolo y yo con una con una persona de la delegación de turismo de Sevilla y nos comentaba cuando le contamos esto dice es verdad que hay gente que viene en avión a Sevilla alquila bicicletas en Sevilla y pretende hacer Eurovelo y vienen y nos preguntan y claro ¿qué forma tienen ellos para llegar a ese trazado azul? pues coger la nacional 630 porque por camino es prácticamente imposible ahora veremos por qué ¿vale? entonces cuando esto exista pues habrá más gente que cogerá seguramente un avión al segundo aeropuerto más importante de Andalucía que de Sevilla y alquilará su bicicleta habrá empresas que hagan eso y se dedicarán a lo mejor a pasar por aquí por Nerva a lo mejor pernostas a lo mejor comen luego se van a Huelva van a ver la costa visitan Huelva y terminan en Portugal es una posibilidad bueno esta es la idea que nosotros traemos ¿no? o con la que inicialmente empezamos esta andadura de recorrer a los 18 ayuntamientos a las diputaciones y eso pero hemos ido fraguando algo más grande nosotros pensamos que estas vías verdes tienen más posibilidades que eso que os he mostrado ¿no? ¿por qué? pues porque se mueven por un entorno que tiene un montón un montón de cosas interesantes aparte de que puedan tener o no una vía verde de hecho en Nerva tenéis ahora mismo bueno tenéis una zona bien de interés cultural que incluye toda la zona esa de Peña de Hierro Río Tinto y que incluso incluye un trocito de este ferrocarril de Peña de Hierro a Minas del Castillo y hay otros pueblos pues que también que tienen muchísimo más interés entonces eso nos dio que pensar que esto tiene mucho mucho más puede tener mucho más interés y más salida ¿no? y nos fijamos en algo que existe en Andalucía y que funciona como un centro con una infraestructura turística especial ¿no? que es Sierra Nevada Sierra Nevada no es que la gente vaya allí y lo que se encuentre un remonte y una pista Sierra Nevada es mucho más que eso ahora veremos cómo Sierra Nevada tuvo en el invierno 2021-22 un millón cien mil habitantes y llevan pocos años explotando también el la estación en verano se han dado cuenta que en verano puede ir gente y que utiliza el remonte y luego se baja en bicicleta o andando en vez de patear la gente que le gusta hacer senderismo siempre es más cómodo y va abajo ¿verdad? bueno pues hay gente que hace el remonte y luego baja haciendo senderismo o hay gente que hace el remonte ahí tienes uno que va con una bicicleta y luego se baja en bicicleta ¿no? bueno ¿qué tiene Sierra Nevada que le hace que les he dicho antes que no es solamente unos cuantos remontes y nieve? Sierra Nevada es un complejo turístico enorme Sierra Nevada tiene nieve tiene la gente va a hacer deporte pero hay gente que no hace deporte va a divertirse y hay entretenimiento y deporte para todos los niveles puedes ir va una familia desde los abuelos a los nietos y encuentra actividad para cualquiera de ellos pues a las personas mayores pues tienen instructores que les enseñan a hacer lo que son capaces de hacer a los niños tienen sitios de juego en la nieve y para la gente un poquito más deportista pues los enseña aquí así no saben o se tiran en las pistas que hay de diferentes colores y todo eso ¿no? luego tiene una infraestructura hotelera bastante buena y por supuesto que hay buenos restaurantes y todo eso ¿no? bueno pues a eso se le añaden verano el sol que en invierno no lo hay y la adrenalina de tirarte con una bicicleta y otra serie de cosas ¿no? aquí he puesto una reseña es una pincelada nada más y es cómo se encuentran ahora mismo estos 18 pueblos bueno uno es Sevilla que es la capital ¿no? y si os fijáis he puesto en azul los de Huelva y fijaros nada más que en las tres columnas de la derecha están ordenados por población de menor a mayor el más pequeño es Zufre que tiene 774 habitantes sin embargo tiene una extensión de 341 kilómetros cuadrados siendo el que menos población tiene de estos 18 es el que más extensión tiene si sumáis la extensión de los cuatro municipios es casi la tercera parte de esos 2.000 kilómetros cuadrados pero si os fijáis por ejemplo en la edad media os dais cuenta que son de los pueblos más envejecidos de esos 18 y si os fijáis en el paro también son de los que más paro tenían en 2022 ¿vale? eso es una pincelada nada más para que nos situemos un poco en la realidad que estamos pisando ¿vale? bien ¿qué necesitáramos nosotros para tener un Sierra Nevada pero con los recursos que tenemos? pues necesitamos tener unos atractivos y una infraestructura adecuada y unas buenas comunicaciones como lo tiene Sierra Nevada que tiene una carretera que es más o menos buena y luego hay autobuses que te suben y te bajan unos alojamientos adecuados para lo que pretendemos y una hostelería adecuada y tiene que haber personal especializado porque allí en Sierra Nevada tú vas y te encuentras pues tiene instructores de todo tipo que pueda de lo que se te pueda ocurrir que tú no sabes es que yo quiero quiero hacer snowboard pues vas a tener un instructor de snowboard que lo quiere de esquí pues eso se lo hay eso lo hay desde hace mucho tiempo pero cuando ha llegado el snowboard ellos lo han incorporado ¿vale? y luego una web y redes sociales mira fijaros en esto este mapa está sacado de un mapa de la Junta de Andalucía que tiene los lugares que son monumentos bienes de interés cultural o que están inscritos en el en el archivo histórico del Instituto Andaluz de Patrimonio el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico el propio mapa dice ahí una reseña que no está todo no está todo porque hay muchos sitios que no están adaptados para poder ser visitados y si lo pusieran en el mapa correrían el peligro de ser vandalizado entonces veis que hay una distribución en general más o menos uniforme excepto el bien de interés cultural en la zona de Nerva y luego la aglomeración de Sevilla y la zona de Valencina con los dolmenes pero luego pues hay una distribución más o menos uniforme aquí tenéis las zonas que pueden ser de interés paisajístico o natural entonces tenéis el parque natural de Sierra de la Cena Picos de Aroche y luego tenéis montes públicos y otra serie de zonas cepas y de interés medioambiental queda aquí en blanco la zona esta esteparia al norte del área metropolitana de Sevilla que son secanos y eso pero lo demás está bastante bien si lo juntamos los dos pues tenemos ese conjunto aquí tenéis unas cuantas fotos de estos sitios entre otras tenéis el ayuntamiento de Nerva el castillo este creo que es de Santa Olalla y bueno ahí hay otro ahí está Azufre también y hay otras fotos ahí de otro sitio las carrilleras esas están para comérselas y esto no vea el plato este de chorizo perdón que me voy del tema bueno en cuanto a comunicaciones por carretera si os fijáis sobre el mapa anterior he pintado ahí las carreteras en general la distribución de carreteras no es mala es cierto que podríamos tener mejores carreteras pero llegan a muchos sitios pero la carretera no es lo ideal para visitar y conocer una zona de la forma que estamos proponiendo que es acercarse a los sitios de hecho hay muchos puntitos rosas a los que no llega ninguna carretera y por supuesto el parque no se puede gozar de ir yendo en carretera el parque natural hay que patearlo y disfrutar de patearlo o en bicicleta para disfrutarlo hay que meterse en la naturaleza para disfrutar de eso bueno ¿qué pasa si a esto le sumamos la red de vías pecuarias y de caminos públicos? acordaros la red de vías pecuarias competencia de la Junta de Andalucía la red de caminos públicos competencia de cada ayuntamiento si ponemos ese entramado ya vemos que se puede llegar a casi todos los sitios pero nos falta algo ¿por qué? porque las vías pecuarias eran para que transitara el ganado entonces a veces va por sitios abruptos o complicados los caminos públicos igual al final eran caminos que los trazaba alguien con un mulo o con un burro ¿eso qué ocurre? porque hay personas de nuestro público objetivo para que venga a esta zona que no va a poder moverse bien ¿por qué? porque aquí he puesto un ciclista algo cansado de subir una cuesta ¿vale? ¿por qué? porque no tiene facultades físicas o le da miedo meterse por ahí o lo que sea ¿qué pasa si a esto le añadimos los ferrocarriles como vía verde? porque son como una costilla o sea es como una columna vertebral que lo estructura todo ¿no? entonces hay gente que se puede podría por la vía verde todo el mundo se puede mover porque además ahora mismo las vías verdes para que algo tenga el sello vía verde que es un sello registrado por la fundación de los ferrocarriles españoles tiene que ser accesible es decir que se puede andar por ella en silla de ruedas ahora mismo el sello Greenways en Europa o vía verde en España tiene que ser accesible ¿no? por tanto si le plantamos encima de ese mapa la vía verde hemos democratizado el territorio ahora ya cualquiera puede disfrutar de algo y además tener en cuenta que estos trazados que Manolo os ha mostrado un poco el de Minas de Cala San Juan de Analfarache sigue primero el Rivera de Hierro y luego el Rivera de Huelva va siempre paralelo a un río y se encuentra Cinco Embarse zonas de río salvaje el paisaje es precioso si cogéis desde Peña de Hierro hasta Minas del Castillo veis que va atravesando zonas algunas explotaciones forestales zonas de dehesa el puente de la Jarrama que os ha mostrado Manolo pasa por una reserva de aminimales y luego sigue por las dehesa y llega a la otra vía ¿no? el trocito este que hay desde desde Nerva al Castillo de las Guardas es uno de los más bonitos de todos estos trazados porque sale de una mina de un entorno minero Peña de Hierro va por el monte por un valle que no sé cómo se llama lo siento atraviesa el río Jarrama en el puente más grande de todo el entramado puente más grande de todo el entramado tiene dos túneles atraviesa una reserva de animales pasa por Minas del Castillo y termina en una estación que es la estación de Minas del Castillo que tenía todo lo que tenía cualquier complejo ferroviario completo que era una estación de viajero y de mercancía con su aguada con un taller de máquinas con su placa giratoria y con un taller de vagones y coches y además en aquel sentido había otro túnel o sea que el trocito ese tiene todos los perejiles que lo completan que lo hacen el más atractivo bueno aquí añado una idea este autobús que hay ahí en la foto pertenece a una empresa y tiene registrada una marca que se llama Bike & U ese autobús en la bodega porque es un autobús de bodega alta pues caben 15 bicicletas y en el remorque que lleva caben 30 es una idea más es decir que cuando esto se pueda poner en marcha se podrían hacer expediciones charter digamos por decirlo de alguna manera a cualquier punto desde la gente que lo interesara yo ese autobús lo he utilizado como servicio Tony y yo lo hemos utilizado lo hemos alquilado alguna vez con algún club ciclista y bueno pues te lleva donde tú quieres y con una que tienes que completar más o menos un aforo de unas 35 ciclistas una cosa así y te lleva son posibilidades que tiene este entorno este entorno gracias a que está atravesado de norte a sur por la A66 y luego tenemos la carretera que va a Aracena la carretera de Portugal y luego esta que viene a Nerva entonces con esas tres carreteras se llega en autobús prácticamente a cualquiera de esos sitios ¿vale? bueno fijaros ahora una cosa que os he hablado antes de cosas que tiene Sierra Nevada y que habría que adaptarse ¿no? estas fotos que hay aquí son de una cosa de algo que existe se llama zona 0 BTT y está en el Pirineo hay una serie de municipios en zona en el Pirineo Aragonés lidando con Cataluña que se han puesto de acuerdo y han creado una cosa que se llama zona 0 BTT ¿y qué es lo que han hecho? han cogido en el Pirineo y han señalizado rutas de bicicleta a todo terreno de diferentes niveles para que os hagáis una idea el nivel más bajo en los Pirineos es 20 veces más fuerte que por ejemplo la vía verde es decir aquello no es accesible para todo el mundo yo he estado por allí hemos intentado a veces recorrer los circuitos verdes que hay allí los más sencillos porque los hay rojos negros que es una locura y aquello estamos en el Pirineo que no se nos olvide bueno pero ellos han creado esto y esto tiene éxito esto está sacado de su página web son fotos de la página web no de la página web de ese hotel que hay ahí arriba a la izquierda sino fotos de zona 0 BTT ellos presentan como una oferta conjunta como si todo fuera algo no es un hotel independiente sino eso bueno y veis que hay hoteles desde hoteles de cierto lujo a hoteles más modestos y ¿qué ha pasado aquí? vamos a darle para atrás incluso pues presentan detalles para cuando alguien quiere tener un detalle con alguien pues lo tienen tienen jacuzzi y tienen también pues una buena restauración eso ahora mismo en esos 18 municipios que yo he hablado no lo tenemos salvo Sevilla Sevilla Capital si tiene de todo tipo de hoteles pero le falta un perejil los hoteles allí que se han metido en esta cosa de zona 0 BTT3 se han puesto la etiqueta de hoteles bike friendly ¿vale? el mío no es ¿vale? entonces ¿qué es lo que tiene? pues suelen tener una zona adaptada para lo que ellos pretenden ellos pretenden que la gente vaya allí y utilice la bicicleta bueno pues suelen tener un hangar o un almacén donde los usuarios pues pueden lavar las bicicletas les pueden cargar las baterías si son eléctricas pueden hacer pequeña reparación incluso tienen algún personal que hace como de técnico y te ayuda a reparar algo ¿no? ¿vale? zona 0 BTT3 acuerdaos que es un ejemplo que ya existe ¿vale? ¿qué pasa con la restauración? pues vuelvo otra vez fotos de la web tiene establecimiento de restauración tipo restaurante bueno y otros pues un poco más un poquito más tipo bar o mesón ¿no? pero fijaros que cosa tan curiosa tienen restauración ambulante entonces este señor que tiene este restaurante ambulante pues lo puede ir cambiando de sitio que hay un evento en zona 0 BTT dentro del pueblo pues el hombre se lleva para allá el hombre o la mujer ¿no? se lleva su rulo y monta allí el restaurante ese día esto incluso es una cafetería ambulante ¿no? y en cuanto a la comida pues veis que hay desde una comida tipo nutritiva para un deportista como una comida más tipo gourmet ¿vale? fotos también de allí este tipo de cosas no lo encontramos aquí normalmente hay casas rurales hay hostales y algunos hoteles rurales pero yo me he llegado a encontrar aquí y no voy a decir el nombre pero incluso hoteles grandes y cuando digo hoteles grandes por aquí no hay mucho ¿vale? que yo le he dicho el desayuno que ahora es y dice pues mañana a las 8 de la mañana y digo a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana tengo yo que está ya habiendo hecho 30 kilómetros porque si no me pilla el calor a las 10 y entonces ¿qué hacemos? bueno le podemos preparar una bolsita de viaje esto no funciona así hay que adaptarse al cliente si el cliente se va a levantar a las 6 y media de la mañana y pasaría a las 7 y media pues a las 7 y media tiene que tener un desayuno en condiciones por ejemplo o no le puedes decir no en la recepción cierra a las 8 no no porque yo voy a llegar a las 10 pues es que bueno hay que esperar al cliente que llegue a las 10 a las 10 de la noche porque viene en bicicleta pues eso lo tienen esta gente ¿vale? esa adaptarse a las circunstancias del cliente lo tiene ¿vale? adaptabilidad para bueno ¿qué ofrece nuestra zona o podría ofrecer y ahora mismo no ofrece? ¿vale? bueno los paseos a caballo si es verdad que hay algunos pueblos que tienen empresa que hay paseos a caballo ¿vale? esta zona de por aquí la zona de Zufre y creo que Cala también creo que es zona Starlight ¿no? bueno pues es un complemento más a la oferta sería un complemento a la oferta turística parques de estos en altura creo que por aquí no hay ninguno en las zonas de bosque y bosques hay este tipo de parques no se puede poner en una dehesa porque las encinas a lo mejor no se van a apropiar ¿vale? pero hay bosques de eucalisto en algún sitio en explotaciones forestales por poner un ejemplo ¿vale? aquí hay empresas de alquiler de bicicleta estas son aquí a la derecha una actividad de interpretación de la naturaleza de lo que fuera ¿no? si en otoño pues eran setas eso sí lo hay mucho por aquí ¿vale? y fijaron esto en los kayaks en el caso concreto de Nerva el embarse que tenéis más cercano es este que hay aquí abajo en el Jarrama ¿no? ¿en ese se puede practicar actividades náuticas? ahí se practica yo desconozco si este de las ramas tiene o no pero en los cinco embarse también hay ¿no? en los cinco embarse que hay en el Ribera de... ¿el qué? sí, eso se permite en casi todos sitios pero eso sí se permite en casi cualquier sitio pero por ejemplo en los cinco embarse que tiene el Ribera de Huelva en ninguno de ellos se puede hacer actividades náuticas de ningún tipo está prohibido bañarse y prohibido hacer kayak o cualquier otra actividad ¿por qué? pues dice Masesa por ejemplo que porque hay invasión de especies que no son de allí pero bueno esas cosas se pueden prevenir porque si tú a la empresa que alquilan los kayak le dice que los cascos tienen que estar limpios y que no los puede llevar a otro lado y si los lleva a otro lado vuelve a limpiar pues esas cosas se evitan me refiero a que hay posibilidades pendientes de explotar en esto ¿no? bueno necesitaríamos para sacar esto adelante aparte de un compromiso de las administraciones y modificar eso pues que las empresas se especializaran con monitores bien formados y que hubiera una oferta adaptada también al cambio estacional ¿no? y bien en la parte de de difusión pues Zona Cero BTT tiene una página web fija bueno fija me refiero a que es un sitio fijo y luego los eventos lo suelen distribuir en redes sociales también ¿no? allí hay ellos también permiten que los circuitos que tienen se organizen pruebas de ciclismo y de diversos tipos y cicloturistas y todo eso y raíz de montaña de esto de senderismo todas esas cosas se organizan allí bueno en este proyecto nosotros pensamos que todos los todos los pueblos ganarían esa es nuestra idea y con eso es con lo que vamos a todos los sitios ¿no? desde los los hoteleros obviamente pues ganas desde el que establece el hotel hasta la camarera que va a hacer la cama obviamente ¿no? o los que van a limpiar los restaurantes pues igual y lo veis que aquí que hay en los pueblos pequeños pues hay gente que va a hacer senderismo y normalmente es como es allí ¿no? y luego los propios productores pues también se beneficia porque la gente muchas veces que va a los pueblos a hacer una actividad turística pues luego pues se lleva algo de allí pues se lleva un jamón pues se lleva un queso o se lleva miel es decir que se beneficiaría tanto el que tiene la tienda como el que produce el producto y aquí hemos puesto también estas dos fotos porque son dos dos actividades económicas y también culturales en Andalucía que tienen mucha importancia y que muchas veces son reacias a que a que la gente interaccione en sus terrenos se mueva por ellos ¿no? y nosotros pensamos que esa mentalidad hay que cambiarla de hecho algunos de ellos lo vieron cuando cuando el año del COVID y hubo algunos ganaderos que viendo que no se podía en Lidia Toro pues lo que hicieron fue meterse en los circuitos turísticos y traer a los cuando ya podía haber turismo ¿vale? meter a los turistas a velas de esas ¿no? y y bueno es una actividad económica más que podría ser propicia incluso en los cotos de caza oye pues mientras quitando el día que vas a matar el animal pues puede ser se puede abrir el coto para que lo visite la gente y pueda ver los animales en libertad ¿no? y yo creo que eso también cambiaría un poco la forma de ver las cosas de alguna gente que se opone a este tipo de actividades yo personalmente y lo digo así yo no voy a ver nunca más una corrida de toros fui a ver una porque lo pasé mal pero sin embargo a mí me encanta los caminos que sé que pasan por al lado de una ganadería los frecuento mucho porque me gusta ir a ver los toros en el campo ¿no? bueno pues una cosa por la otra ¿no? bien esto es una frase de Lapidaria la pasamos lo que no se conoce no se valora y luego están las tiendas la mayoría de las tiendas están en las ciudades pues se beneficiarán también las ciudades pero también en los pueblos cabe la posibilidad de poner tiendas y para que que luego también hay gente del pueblo que se aficionará también al senderismo o lo que fue y pues depende ¿no? bueno pues esto que nosotros proponemos no es posible si no hay una implicación clara de las administraciones ¿por qué? de 17 o 18 años que diga hostia pues a mí esto perdón a mí esto me gusta y yo quiero ser monitor de actividades de la naturaleza pues que se tiene que ir a Huelva o a Sevilla ¿cómo se organiza un pueblo para que ese chico pueda estudiar allí un grado de eso? pues lo tiene complicado lo tiene complicado porque las competencias en educación son de la Junta de Andalucía ahora se llama de otra manera ¿vale? pero es la educación y como eso otras muchas cosas estamos tocando cosas que son de turismo de protección también del entorno y de promocionar la cultura de deporte implica también a federaciones y a los deportistas en esto de transporte os he hablado antes de un autobús pero las competencias de transporte dentro de la comunidad es de la Junta que es la que establece los consorcios y es la que hace las licitaciones a lo mejor para que esto funcione bien hay que cambiar los horarios de autobuses ¿qué autobuses hay en Nerva ahora mismo para ir a ¿qué horario tiene para ir a Huelva? vosotros que soy de Bar Verde ¿los autobuses de Huelva a Bar Verde ¿cómo son? ¿de Huelva a Bar Verde o de Nerva a Bar Verde? no, de Huelva de Huelva a Bar Verde y al revés escaso escaso escaso, ¿verdad? y los sábados y los domingos y los sábados y los domingos peor ¿podría ser el pobre o el triple que la cuenta minera? claro pues imagínate si el horario es malo de lunes a viernes es que de sábado y domingos que no hay en algunos pueblos no hay y nosotros pretendemos traer a estos entornos a gente a traer a cualquiera que no venga solo el que tiene coche porque si solo viene el que tiene coche estamos limitando de ese millón y medio en el caso de Sevilla o de eso no sé lo que puede ser el área metropolitana de Huelva lo desconozco ahora mismo lo que fuera estamos limitando y la oferta solamente es para los que tienen coche eso no es lo que queremos queremos que la oferta sea para cualquier persona por eso pinté el autobús ese para cualquier persona claro pero a lo mejor no tiene dinero para el coche pero si le ponen autobús tiene dinero para comer un día en un pueblo la otra cosa que veo es que esto va en torno a digamos el resultado económico si es viable económicamente es viable socialmente y es viable pues yo pienso yo pienso que aunque no sea viable económicamente debe de primar la viabilidad socialmente y ahí hay ahí entra en juego debe de estar pensado para que la persona con recursos bajo para que pueda también disfrutar de eso tan maravilloso exactamente y ahí entra en juego pues ahí entra en juego el transporte competencia de la Junta de Andalucía las líneas y los horarios los pone la Junta es más si el ayuntamiento le dice que era otro horario a veces no le hace ni caso ¿por qué? pues porque claro influye también en lo otro no sé qué el ordenamiento del transporte lo hace la Junta luego habrá cosas para que eso funcione que ahora que se organice desde la consejería se llama ahora articulación del territorio pero yo he puesto ordenación desde el ámbito de la ordenación ¿por qué? pues porque habrá trozos que estarán afectados por algo y hay que desafectarlo de ese algo y ponerlo de otra manera para que se pueda utilizar ¿no? pues ahí interviene también la Junta y lo que os he dicho la formación que es la educación depende de la Junta el que alguien se pueda formar en hotelería o en hostelería o en actividades en Zufre o aquí en Nerva sin tener que desplazarse a Huelva es una competencia una cosa que tendría que resolver la Junta ¿no? entonces nosotros hemos pintado aquí esta A bien grande y evidentemente las diputaciones también tendrán mucho que decir ¿no? bueno pues esta presentación hace un mes y medio ya hubiera terminado pero ahora hay que añadir una cosa nueva ¿no? y es lo siguiente esto que nosotros es nuestra ilusión y también entra dentro de las ilusiones que tienen estos buena parte de estos 18 ayuntamientos pues hay que hacerlo rápido ¿por qué? porque vivimos en un mundo que es competitivo ¿no? y yo he dicho nos hemos fijado Paco y Manolo y los compañeros se han fijado en zona 0 BTT donde está en el Pirineo en el norte de Aragón pero aquí el que no corre buena fijaros en esto este artículo es de mayo de este año el Matarraña quiere ser referente nacional del cicloturismo en un proyecto integral que desplegará por toda su comarca el Matarraña es esta zona que veis aquí que son exactamente 18 pueblos tienen tanto zonas rurales como zonas de monte y tienen también una vía verde es que exactamente lo que yo os he contado y que nosotros venimos intentando difundir desde hace ya un año y medio o dos años esta parte del proyecto así bueno pues ellos ya se han puesto de acuerdo es cierto que es una comarca los 18 pueblos con lo cual tienen una ventaja y aquí estamos hablando de 18 municipios que pertenecen a dos provincias que yo pienso que es una ventaja más grande porque enriquece más y que además es un reto o sea no vamos a ser los andaluces menos que ellos no vamos a ser capaces nosotros de ponernos de acuerdo las dos diputaciones y la junta para sacar una cosa como esta adelante si leéis este artículo buscáis luego quedaros con lo de Matarraña y lo de cicloturismo y lo buscáis y lo leéis y encontráis no solo la reseña sino el artículo desarrollado veréis que lo que dice es exactamente lo mismo que os he contado pero ya desarrollado porque ellos ya han dado un paso adelante se pusieron de acuerdo hace un par de años o sea lo que fuera y ya han contratado a una empresa externa que les ha desarrollado el programa una consultora y ya tienen definido dónde van a estar qué tipo de alojamiento va en un sitio qué tipo de alojamiento va en otro cómo va a ser la formación dónde va a haber una pista de esto dónde va a ser una zona de raiva senderista dónde va a haber lo otro todo eso lo tienen ya pensado y desarrollado y en esa foto que hay ahí si leí el pie o lo voy a leer el pie de la firma porque creo que no se ve de la foto dice está el presidente comarcal los consejeros comarcales eso equivaldría como si fuera aquí no hay comarcas pero sería como las diputaciones una cosa así o como la diputación más grande respaldados por el consejero de medio ambiente y turismo del gobierno de Aragón veis la implicación de las administraciones pues es nuestro reto ahora mismo nuestro reto es que este trío funcione de hecho nuestro reto es que este trío sea un trío porque ahora mismo lo que tenemos solamente son a la diputación de Sevilla y a la diputación de Huelva ellos dos están yendo a las reuniones y están bastante implicados en el proyecto lo ven y están trabajando para ello pero falta la tercera pata la de la grande y en eso es lo que estamos mañana precisamente nos vamos a reunir con la secretaria general de turismo de la delegación de turismo de Huelva de la consejería en Huelva y le vamos a exponer esta idea a ver si somos capaces de que empatice y se lance y por mí nada más si queréis preguntar algo pues estamos a vuestra disposición ¿vale? ¿sabes? ¿no?